Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. El día de hoy se va a tratar de un video muy especial, porque la verdad no he hecho este tipo de videos. Voy a limpiar mi bañito y voy a decorarlo, pero antes que nada quiero contarles que me corté mi cabello. Miren, ¿cómo me quedó? Yo siento que me quedó un poquito, pues no tan bien, pero pues no está tan mal. Como mi pelo es quebrado, pues eso es lo que me favorece para que se me vea como un poquito como chinito. Y miren, les voy a mostrar de la parte de atrás, así es como me quedó. Como que le faltó un poquito de acá atrás, pero bueno, como les digo, como es quebradito, pues se me va a acomodar. Hasta me puse fleco. Ya tengo listo aquí en la mesa lo que voy a estar ocupando, estos tapetes. Y el día de ayer estuve yendo a la tienda a comprar este contenedor de jabón líquido. Y este jabón, y me gustó mucho este, miren, que está transparente, está muy bonito. Así que con esto es lo que voy a estar ocupando, así que vámonos para el baño. Bueno, pues bueno, les voy a mostrar el baño para que lo vean como está antes y para ver después, para ver qué tal queda el baño. Es primera vez que yo lo voy a decorar y primera vez que voy a usar tapetes para ponerle, ya saben que abajito, cuando sale uno de bañarse. Pero pues vamos a verlo. Bueno, aquí de este lado de la puerta, abriéndola, se dan cuenta que no vamos a tener nada de muebles porque apenas estábamos comenzando a arreglar nuestra casita. Se lleva mucho tiempo, se lleva dinero y esfuerzo. Y miren, este mueblecito que está aquí, lo hizo mi esposo del mueble reciclado. Yo le puse papel tapiz para que se viera un poquito más bonito porque el mueble era café. Y la verdad no me gustan los colores oscuros, me gustan claritos. Y pues ahí tengo cosas personales, cremas y todo eso. De la parte de aquí de la pared, si se dan cuenta, ya está muy dañada, maltratada. Del piso también igual. Todo esto ya está así porque pues el piso ya está muy viejo, ya tiene mucho tiempo. Pero aún así vamos a ver que este baño se vea bonito y a tratar de que quede muy bien. La cortina también ya tiene mucho tiempo, de hecho está muy sucia. Si se dan cuenta, está rota de la parte de arriba. Yo la estuve acomodando, pero bueno, ahorita les voy a mostrar el baño por dentro, lo que tengo. Aquí tengo unos champús, tengo unas esponjitas especiales para el cuerpo. Todo esto lo voy a acomodar y algunas cosas que ya no las voy a necesitar, me voy a deshacer de ellas. Para que quede el baño ya bien como debe de ser. Así que miren, ahorita de la parte de aquí del piso es donde voy a dificultar un poquito porque el tapete no va a caber. Si se dan cuenta, pues el baño está un poquito pequeño, no está tan grande, pero ahí voy a dificultar para poner el tapete hacia lo largo. Ahorita voy a ver cómo le hacemos, pero vamos a ver que quede muy bonito. Después de haber quitado todas las cosas para que no me estorbaran, aquí ya estoy limpiando todo lo que es el baño. La estoy tallando con una tipo como escobetilla, especialmente que es para el baño, está dura, tiene sus cerdas duras para que pueda tallarle y quitarle bien todo lo sucio. Estuve utilizando jabón, estuve utilizando también carbonato, vinagre. Ustedes saben que a mí me gusta mucho limpiar mis cosas con ese tipo de materiales para que pues quede limpio, aromatizante. Después me pasé aquí a limpiar el espejo y solamente usé un poquito de Windex. Ya estoy aquí en la bodega ahorrera porque quiero comprar una como canastita para ponerla en el baño, me hace falta y voy a ver a ver si la encuentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya estamos aquí en la tienda de Walmart porque en las otras tiendas no había, pasé a tres y no. Y como que me están gustando las de aquí, miren qué bonitas las charolas, hay de diferentes tamaños. Estas están muy bien. Mira, ¿qué te parece esta? ¿Está muy chiquita? O agárrala de abajo. Esta. Ándale, ¿cómo que esa es la medida? Hay bastantes cosas, me enamoré de todas las cosas que están aquí. Todo está muy bonito para poner el jabón, miren. Estas son de vidrio. ¿Esto de acá qué es? Para el jabón. Hola, muy buenos días. Ya es el siguiente día. Ahorita ya estoy en lista para irme a dejar a María en la escuela. Voy a calentar el carro. Y bueno, me voy a retocar un poquito los labios. Me faltó un poquito más de colorcito para que no me vea tan pálida. Y ya después de eso, pues ya voy a esperar a María que se suba al carro para irnos. Y así que, acompáñenos. Parece que se me hubiera puesto crema, pero no. Es natural. Ayer estuve buscando las cajitas, luego mis niños fueron conmigo también. Y la que encontramos fue esta cajita, esta canastita. Esta me gustó mucho porque es de buen tamaño. Y me gusta este diseño de aquí. Está muy adecuada para eso. Y también anduvimos comprando esta canastita. Esta la compramos en la tinta de prichos. Y esta la estuvimos comprando en Walla. ¿Cómo se saca esto? Así, echando unos hoyitos. Anda, a ver si. Y ya lo puedes, este... Tiene una ruedita que es para que entre el fierrito o el ganchito. Ya, ya lo vi. Ahí está. Ándale. Muy bien. Ya Marco aquí ya me está ayudando porque está muy contento. Dice que quiere estrenar el baño y quiere poner la cortina. Amigas, ya terminé de poner la cortina. Y bueno, aquí la estoy acomodando para que se vea un poquito mejor. A lo mejor no se alcanza a ver bien porque está dando el solecito. Pero aquí yo lo estoy viendo bien bonita que quedó. Se ve como más claro. Y estuve buscando en mis cosas, en la sala, todos los adornos que tengo, los que compré. Esto los quiero poner en la parte de aquí arriba. Ya cuando quede bien acomodadito. Y también estuve lavando aquí mi macetita esta. Esta siempre la mantengo en la parte de arriba, aquí. Nada más que le voy a poner agüita. La estuve lavando bien con agüita de la llave. Ya nada más la mantengo con agua de la que tomamos, de la potable. Y esta, no sé si ponerla aquí, miren. Se ve muy bonita aquí. Pero bueno, ahorita voy a acomodar todo y ya les enseño para ver si opinan igual que yo. Ya he terminado el baño. Miren como me quedó bien bonito. Discúlpenme por favor, perdónenme, pero me equivoqué. Yo pensé que había otro tapete de este lado para ponerlo en el inodoro. Ya ven que allí hay uno para ponerse abajo. Y no me di cuenta que nada más viene de tres piezas. Yo pensé que eran cuatro. Bueno, pero quedó muy bonito. Ya no tuve problemas en poner el tapete. En la cortina quedó muy agradable, me gusta. Y aparte que va a ser lavable. Acá como de todos los champús, las esponjitas. De este lado puse la canastita con las cosas que tengo aquí. Miren, ahorita les voy a mostrar. Ahí estuve dividiendo como las toallas femeninas, cositas. Miren, artículos para nosotras, las mujeres. Y de este lado está la pasta de dientes, los cepillos y los mousse para el pelo. De este lado estuve poniendo las macetitas, los adornos. Me gustó allí. Nada más que no sé si quitarle el anaranjado. Esto anaranjado o dejárselo así como que le da un toque más, un poquito más bonito. El jabón lo pasé de este lado. Y hasta el papel le puse un sellito, miren. Para que se vea bonito. Como les digo, este baño está ya muy viejito, está manchado. Se le ven manchas como si estuviera mugroso, sucio. Pero son partes que ya no se le quitan ni aunque le tallemos. Yo sé que es muy buena idea. Y me gustaría, me encantaría la verdad, quitar la pared. Dejarla bien bonita, rezanada. Pero antes de eso, quitar todo el baño y que este fuera una cocina. Pero estábamos haciendo el presupuesto a mi esposo y yo. Y la verdad, sale muy caro. Necesitamos como ahorrar mucho más tiempo para hacer eso. Me gustaría hacer todos los cambios aquí en la casa. Y también, este... Ay, ¿por qué no tener una cocina integral? También me fascinaría. Pero pues con el tiempo voy a apagar la luz. Porque pues ya les enseñé aquí el bañito. Vamos allá afuera en la sala a platicar. Y sí, amigas, como les estaba yo platicando, pues necesitamos muchas cosas para arreglar aquí en la casa. Muchos detalles que se tienen y salen y salen más detalles. Principalmente que la casa, todo esto, miren, la pared. Todo esto, pues ya se está desgastando. Porque pues ya los años que tiene, pues ya necesita reparación en toda la casa. Si al baño le faltan accesorios también. Pero nada más lo dejé así. Pero yo estoy muy feliz con mi bañito. Y hay que darle pues un tiempecito más. Lo que Dios nos vaya poniendo en nuestro camino. Sabemos que estamos trabajando pues con todas las ganas. Mi esposo y yo para sacar adelante la casa. Los estudios de los niños. Y bueno, son muchas cosas. Lo principal que vamos a hacer, ya saben que es la fachada de la casa. Que todavía está pues sin hacer nada. Este, se tiene que comprar material para pues hacer todo lo que van a hacer. De resanar la pared, que quede bien. Así que bueno, voy a esperar el señor del agua. Porque me falta agua, ya no tenemos agua. Ahorita quedó de pasar y no tarda en venir. Así que voy a sacar los garrafones mientras. Amigas, ¿cómo están? Muy buenas noches. Ya es bien noche, ya es bien tarde. No les muestro el agua, miren, acá está. Ahí nada más las dejamos porque pues llegó el señor del agua, puso los garrafones. Y dijimos, pues vámonos a comprar el mandado. Pero antes de comprar el mandado, mi esposo nos trajo el pollo. Ya saben el pollo que les he mostrado, que sabe bien rico con leña. Dice mi esposo que le ponen un tipo de leña especial. Que hasta está cara porque le da el sabor y huele muy rico, la verdad. El pollo, riquísimo. Y después de comer, nos fuimos a las compras, que aquí están. Le dije a mi esposo, yo no tengo ganas de ir. Pero hoy es sábado y si no vamos el día de hoy, mañana se nos complica más. Porque hay que lavar la ropa, dejar todo listo. Pues para el día siguiente que es lunes. Pero bueno, hoy es sábado y así son mis días. Más que nada, comprar el mandado. Más al ratito voy a lavar ropa. Y hoy voy a hacer mucho que hacer el día de hoy. Así que bueno, ahorita les voy a mostrar lo que trajimos. Aquí ya tenemos todo lo que compramos. Estuvimos agarrando lo primerito, fue este ácido muriático. Porque con esto lavamos el baño y queda muy limpiecito. Le quita todo el sarro, todo lo sucio. Y pues para que quede más limpio y blanquito. Agarramos este fabuloso. Y este lavatrastes. Este jabón líquido. El jabón para lavar la ropa. Y bueno, de ahí agarramos, creo que es todo, sí. Y de este lado tenemos unas manzanas. Manzana de la verde, manzana de la roja. Y esto que está aquí son unos aguacates, una piña. Por acá tenemos unos plátanos. Después nos vamos de este lado. Tenemos, ah, no les dije el clarasol. De veras, aquí está un clarasol. No les voy a decir los precios porque no me acuerdo de los precios. Pero ahorita les voy a decir cuánto nos gastamos. Agarré uno, dos, tres, seis. Choplé. Son dos de manzana verde, dos de piña con coco y dos de fresa. Un paquetito de jamón del suave. Un paquete de queso fresco de panela. Dos carteras de huevo porque quiero hacer este, unos omelette con jamón y quesito. Un paquete de papel de ocho rollos. Estas servilletas. Siempre compro con paquetes pequeños porque... Les voy a decir una cosa, miren, aquí en la casa, ustedes saben que tengo muy poquito espacio. Yo a mí me gustaría comprar en cantidades grandes. No tengo dónde ponerlo. Entonces voy comprando conforme voy ocupando. Aquí tengo carne. Toda esta carne es de res. Es para hacer este, carne deshebrada. Y por acá tengo unos bistecs de res, miren, ahí está la carnita. Nada más que lo ponemos en la bolsa porque luego se suele que se sale el líquido. Y para proteger, un paquete de palmolive de cinco, son cinco jabones los que vienen aquí. Aquí, acá tengo una carterita para carne, es carne de res, para hacer un cocido de res. Aquí tengo un aceite nutrioli, dos litros de leche helada porque en el refrigerador tengo otro. Aquí tengo pan muy rico, pan bien en conchas, bien en cuernitos. También tengo este biscuit, son tres biscuits que saben muy rico, tiene bastantito queso. Y con café, ya se imaginarán qué buenos están. Y aquí agarramos unas gelatinas de fresa, de limón y de uva. De este lado tengo un panquecito. Este panqué es de nuez. Y por acá viene el precio, cuesta 10 pesos con 90 centavos. Este es un pan vivo, integral, que me recuerdo bien que costó 56 pesos. Y en esta bolsita tenemos cilantro. Miren qué fresquecito está el cilantro, para hacer una buena salsa. Agarramos azúcar de 900 gramos, arroz de 900 gramos igualmente. Y creo que eso es todo lo que agarramos. Bueno, por todo esto nos estuvimos gastando 1,700 pesos. Aquí les muestro. No sé si me falta otra cosa. Ah, sí. En el refrigerador de este lado. Acá nos faltó una cosa en el refrigerador. Miren, de este lado ya lo guardé. Es que como es para congelar. Agarré estas dos bolsitas de fresa congelada. Y creo que eso es todo. Miren, aquí tengo más carne. Tengo pollo. Este es de la semana pasada. Tengo aquí patitas de pollo. Estas son alitas. Miren, ahí está. Esto de aquí es pescado. Ya tiene mucho tiempo aquí el pescado. Le digo a mi esposo, ¿cuándo te lo vas a comer? Aquí hay filetes de pescado. Y este es un trozo de carne de cerdo. Tortillas congeladas. Y aquí están unos hielitos. Ya vengo por acá de este lado donde tengo mi lavadora y donde tengo un desorden. Miren, es que se limpia y se vuelve a ensuciar y todo. Aquí tengo todas mis cosas. Y les quiero mostrar. Aquí tenemos un lugarcito que es especialmente... Ay, miren el guajolote. No quería que saliera, pero... Bueno, acá lo pusimos. Algún día lo vamos a regalar, a donar o a romper. Bueno, aquí tenemos la comida de Mina. Miren, se los voy a mostrar. Ya se las he mostrado algunas veces. Creo que esta es la segunda o tercera, no me recuerdo. Pero esta es la única bolsita que come Mina. Siempre, cada ocho días, le compramos a Mina para tenerla aquí. No todo el tiempo le damos. Pero, lo que les quiero platicar, que le damos muy poquito. Yo aquí en la casa, hacemos sopita. Se hace sopita, caldito de pollo. Hay veces que no se come toda la carne, los pellejitos. Muy suavecito le damos a Mina, porque Mina es muy especial. Ella no se come cualquier cosa. Tiene que estar la comida bien calientita y tiene que tener su plato limpio. Si no, ella no come. Ella es bien especial. Así que, con eso incluye el gasto que hicimos el día de hoy. Pero les voy a platicar. Ahorita les voy a enseñar a Mina. Porque está allá afuera con mi esposo. Y siempre mi esposo todas las tardes se la pasa allá afuera. Porque a veces se sale a refrescarse, a platicar. A veces se sale a platicar con un amiguito o a apuntar en agua. Y ahorita está allá afuera. Vamos afuera para que les muestre a Mina. Ven. De su cuello. Ya empecé a lavar la ropa. Estoy esperando a que salga. Nada más es una lavadora la que voy a lavar. Es blanca la ropa. Y mañana, o si al rato alcanzo, voy a lavar las sábanas que están de este lado. Aquí tengo bastantes sábanas que me hurgen lavarlas. Porque, pues, para que esté limpia la ropa y no la deje ahí. Pero ya va a salir esta. Y ya en cuanto salga, la voy a poner en los ganchitos. Para que ya me vaya a descansar un ratito. Porque no descanso. Ahorita les estoy editando este video para, pues, subírselos. Yo creo que... Para el lunes. O para mañana. Mañana es domingo. Mañana no creo. Para el lunes. El lunes lo van a estar viendo primeramente ellos. Se los voy a dejar bien bonito para que les guste. Y me den un dedito arriba, si es que les gustó. Y si no, pues, también dénmelo. Bueno, voy a estar por aquí. Mi esposo ya está viendo la televisión. Hace rato que pasó Mina. Con mi esposo. Porque andan para allá y para acá. Había música. Había música y ya me ando ahogando. Había un poquito de música y por eso, pues, no las grabé como tenía que haber sido. Pero por ahí sí anda mi esposo y anda la Mina. Se las voy a volver a grabar. Acaba de terminar la lavadora. Y Mina anda por acá. Mina, ¿por qué te escondes? ¿Eh? Se esconde. Es que como oye la máquina y cuando está parando hace mucho ruido. Y se esconde. Mina, ven. Ven, ¿dónde andas? ¿Andas con tu amo? ¿Sí? Luego se pone a jugar con los zapatos de mi esposo. Con las agujetas. ¿Ya quieres comer? Ven, te van a dar de comer. Mina. ¿Dónde andas de vaga? ¿Dónde andas? Chiquilla. ¿Eh? Minas. En Minas. ¿Ya sabe de comer? Oiganla. No sé si la oyen que está miau, miau. Ya tiene hambre. Y mi esposo le da de comer. Ya sabe la hora en la que llega mi esposo. Y se sabe todo. Cuando en la mañana se para como a las 5 de la mañana. Más o menos 5 y media. Pues ella también. Y si a las 6 de la mañana no le da de comer, está miau y miau y duro y duro. Que le dé de comer porque pues ya tiene hambre. Pero bueno, me voy a quedar aquí atendiendo esta ropa, colgándola. Colgando toda la ropa. Yo creo que ya no voy a lavar. Ya no, ya estoy cansada. Este, tengo mucho sueño. Ya son las 10, 40 de la noche. Más o menos. O sea, estoy haciendo cuenta porque hace rato que me metí a las 10 y media. Pero ya tiene rato. Y van a ser más o menos las 11. Nada más voy a esperar a que mi hija salga del trabajo. Voy por ella. Y este, ya. Hasta aquí voy a dejar esto. Porque la verdad ya me siento cansada. Así que hasta aquí voy a dejar el video. Muchas gracias por estarme acompañando. Nos vemos en un siguiente video. Y bye bye.